¡Campesinas! 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 Guarden silencio, niños. Guarden silencio. Pueden pasar, niñas. Gracias. Ustedes deben ser las chicas nuevas de Plum Creek, ¿verdad? Sí, señorita. Yo soy la señorita Bill. Me llamo Mary Ringles y ella es Laura. Me da mucho gusto conocerlas. Las voy a poner en la lista para que queden inscritas. Trajimos nuestros propios libros. Pertenecían a mamá. Veo que lo supo cuidar muy bien. Díganme, ¿cuántos años han asistido a la escuela? Ninguno. Pero sé leer. Yo no, pero ya sé el alfabeto. Pensé que le gustaría saberlo. Gracias, Laura. Y no te preocupes. Aprenderás pronto. Voy a ayudarte en cada momento libre que tenga. Gracias. Niños, quiero que le den la bienvenida a dos alumnas nuevas. Mary y Laura Ingles. Hola. Hola. Mucho gusto. No es la bienvenida que esperaba. Quiero que digan buenos días, Mary. Buenos días, Mary. Y buenos días, Laura. Aquí hay dos lugares al frente. Así pueden estar juntas y compartir sus libros. ¿No trajeron una pizarra? No, señorita. No podrán aprender a escribir como es debido sin una pizarra. Les prestaré la mía. Chicas campesinas. Aquí tienen. Gracias, señorita Bidu. No hay de qué. Laura, quiero que abras la primera hoja de tu libro de deletrear. Quiero ver cuántas palabras puedes aprenderte esta noche. Sí, señorita. Bien, niños. Hoy vamos a comenzar con las sumas. ¿Willis? Sí, señorita. La tabla de tres, por favor. Señorita, ¿cómo va a quitar todos esos números otra vez? ¡Silencio! ¡Silencio! Quiero silencio en este salón. Willy, Laura hizo una pregunta. ¿Quieres demostrarle la respuesta? ¡Mira, Mary! Quedó perfectamente limpio. ¿Qué les dije? Chicas campesinas. Ni siquiera saben lo que es un pizarrón. ¡Nelly! A-S-A-A-S-A M-A-T-A-M-A-T-A Sí. P-A-T-O Pato P-A-N-P-A-N Muy bien. Ya aprendí toda la primera fila. Podrás con una que no esté en la lista. Déjame pensar una palabra fácil. ¿Qué te parece rata? Rata R-A-T-A Pues ya. Perfecto. Lo hiciste muy bien. Parece que te gustó la escuela, ¿eh? Claro, por supuesto. Y me gustaría que vieras a la señorita Vido. Es la mejor maestra de todo el mundo. Sonríe todo el tiempo y huele tan bien como se ve. Me atreví a preguntarle y me dijo que usa algo que se llama verbena de limón. Es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Con excepción de mamá, claro. Oh. Bueno, entonces debes ser realmente hermosa para parecerse a mamá. Oh, Charles. ¿Qué dices tú, Mary? Hay una chica muy linda llamada Christy. Quizá vaya a ser mi mejor amiga. Me alegro. ¿Y a ti qué te pareció la escuela? Hubo una niña que en particular no me gustó nada. La odiosa de Nelly y Olaura. ¿Saben lo que nos dijo? Chicas campesinas. ¿Y eso qué tiene? Son chicas campesinas. Como ella lo dijo, sí es malo. Miren a las chicas campesinas. Me enfureció tanto que quería darle un golpe en la nariz. Oye, un momento. No quiero oírte hablar así. A la escuela se va a aprender, no a pelear. Parte del aprendizaje es tener buenas relaciones con los demás. Está bien. Lo intentaré. Jovencita, tienes que hacer algo más que intentarlo. Recuerda una cosa, Laura. Lo que no quieras para ti. Es verdad. Y eso significa no poner apodos ni pelear. ¿Comprendes? Sí, señor. Está bien. Aquí tienen. Quiero que vayan al almacén de Oso mañana y que se compren una pizarra. Sobrará suficiente para comprar un cuaderno. Oh, papá, gracias. Gracias. ¿No estás enfadado, papá? Todavía no. Pero lo estaré si no están arriba en la cama antes de que yo diga Juan Pirolero. Juan Pirolero. Juan Pirolero. ¿Y tú? ¿Y tú? Ajá. Papá. Toca. T-O-C-A. Toca. Pues C-A-M-A. Cama. Buenas noches, papá. C-A-M-A. Gracias por ver el video.